Se prendió, se prendió el after Habla que aromas, no que coronas Te dile a la niña que saques Y vas pendiente de prender en la casa el desastre La cura cae pira Todavía quedan tres botellas Más falta el descargue, el desayuno Quiero cigarritos pa' seguir esta mañana Y na-na-na-na No estoy pendiente, dormí todavía Estoy todo loco, quiero prender la rumba Que hasta el otro, ya al otro día Seguía todo volumen, grítale con ira Que a la vieja malparía, que me entrega Habla pa' que nosotros, que en mi cuarto Que estoy pegándome el pico suía No sé, pero no cose Deja ya la pegadera de merengue Estás tose, que tose Ya fuera ese es un marciano que está todo verde Mira que estás todo enfermo Que esa cara a mano no es de ese cuerpo Tómate el jarabito pa' ver si te pone más bonito Y un poquito cuerdo Rótalo, rótalo, después que se te pase esa nota Habla claro si quieres coronar Si te duerme la jeva se te va a pirar Ya, ya déjala de soñar Actívate para ti y andalará Actívate y ya déjala de soñar Deja la excusa que esta fue pa' la foto Y que andas en una lenta Y por qué coño que inventas Dejaste llenarme la cara de mierda Y te vas de una verga Está bien que la prendas Pero no la sueñes tampoco Que hermanito vacílate, tú se merenda Yeah, venga Coño, pégate la par y la máquina encienda Que me gusta esa carita de mala Que me pone cuando se prende la fiesta Venga, venga Por la manoja en el piso y la cabeza Por las piernas, mierda Burro de culo que se cate Esa loca se me gueta levantando la verga Tiki, 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 taca Muévete esa maraca Mi muchacha Toma que toma Que saca que saca Ya la condenada Ni le da resaca Le gusta que le diga flaca Que le busé esa burra de butaca Y como es mi momento Le gusta que yo le dé chaca, 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 chaca Tiki, 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 taca Muévete esa maraca Mi muchacha Toma que toma Que saca que saca Aquí la condenada Ni se rasca Ah, le gusta que diga mi flaca Que le busé esa burra de butaca Y como es mi momento Como es mi momento Le encanta Yeah, no te lo invento Oye, en esta mierda le creamos un cuento Donde soy la figura Y acabo contento Poco un poco de heavy Te meten esperando adentro Yeah, ay, coño, mano Que tormento Me cuse esta chama Con ese talento De veñar ese culo tan violento Con ese criminal movimiento Deje el abasamiento Con mi baby Pásate la botella Por acá que me estoy vacilando Como esta jeva Me baila y cada vez Me gusta mucho más Ya está, ya está Papá, paíto Que no se te hable más Del vete, chico Agarre el efectivo Que está en la mesa Y anda a comprarte Que el otro es listo Tú invito, invito Yo me la invito Dime, papá Si tú eres mi favorito Si demasiado raro Demasiado finito Me gusta lo caro Coño, qué delito Verga, rico, rico Que este es el culito Ha cumplido todo Todo mi requisito Te lo comes todo Todo completico Mientras tus amigas Me piden a grito Agarra Pucha la loco Tiquiti, tiquiti, taca Muévete esa maraca Mi muchacha Toma, que toma Aquí saca, que saca Ya la condenada Ni le da resaca Le gusta que le diga flaca Que le bucee Saburre butaqui Como en mi momento Le gusta que yo le dé Chaca, chaca, chaca Tiquiti, tiquiti, taca Muévete esa maraca Mi muchacha Toma, que toma Aquí saca, que saca Aquí la condenada Ni se rasca Le gusta que diga mi flaca Que le bucee Saburre butaqui Como en mi momento Como en mi momento Le encanta Yeah, 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 uh, uh Primán en el beat Jay, Jaycee Company Jaycee Company Jaycee Company